¡Suscríbete al canal! No importa, el poder en su interior pronto le servirá al emperador. No te tengo miedo. Entonces morirás con más valor que por muchos. Tal vez me equivoqué. No sería la primera vez. Me informaron que estarías aquí. Nuestra tan esperada reunión por fin llegó. Me alegra haberte dado algo que anhelar. No tenemos que ser adversarios. El emperador te tendrá piedad si me dices dónde encontrar a los Jedi restantes. Ya no hay Jedi. Tú y tus inquisidores se encargaron de eso. Tal vez este niño confiese lo que tú no. Comenzaba a creer que sabía quién eras detrás de esa máscara. Pero es imposible. Mi maestro jamás sería tan vil como tú. Anakil Skywalker era débil. Yo lo destruí. Entonces yo vengaré su muerte. La venganza no es para un Jedi. Yo no soy un Jedi. No soy un Jedi. ¡Gracias! Unos pasos más, tómalo, más alto, casi lo tenemos ¡Ahora con fuerza! ¡El templo va a colapsar! ¡Ahora! 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 ¡Vamos tan rápido como podemos! ¡Sólo prepárate para... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Keynan! ¡Es él! ¡Lo sé! ¡Detengo! ¡Vamos! ¡Date prisa! Azura Azuka Anachina No voy a abandonarte No esta vez Entonces morirás ¡Azuka! ¡No! ¡No!